Hola amigos, bienvenidos al vlog de hoy El día de hoy ya, todavía estamos en Miami Pero, bueno, a un crucero nos vamos a ir Y ya estamos saliendo del hotel para ir ya al crucero Ya llegamos a nuestro barco Ahora solo vamos acá, que es para entrar y buscar nuestra habitación Nuestras maletas se quedaron allá atrás Y nos las van a llevar ahorita a nuestra habitación Nos vamos a subir Vamos a entrar y ahorita les enseñamos el cuarto A ver qué tal está el cuarto Y más adelante les vamos a ir enseñando Cómo está este crucero ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Harmony of the Sea ¿Cómo se llama? Duoma es millenial Y también está grabando ¡Gracias! 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 Cúchale a la alberca El carro es por donde entramos Y aquí es como el teatro Ay, ahí quiero el teatro Y aquí puedes entrar Hay más barcos Mira lo alto que estamos Altísimo Mira Natalia es bien gorda Y ya va a comer Vean cuánta comida Para ponernos de sopa Saluda para la cámara Hola amigos Vean este Ya voy a comer yo mi costre Me agarre esto Y pues vamos a ver Qué tan rico está Porque hasta ahorita Todo ha estado muy rico Están muy buenos Es mousse de chocolate Yo creo, ¿no? ¿Qué tal está? Bien Ya me ves A ver Está muy bueno Joaquina y Joaquín Amigos Hemos llegado Al momento en el que tenemos que agarrar Nuestra habitación Para acá Entonces No sabemos cómo es No sabemos qué estamos haciendo Estamos buscando Cómo entrar al cuarto ¿Por qué? Porque es nuestra primera vez ¿De verdad mamá? Es nuestra primera vez Y no sabemos dónde Y pues estamos viendo que Cómo se recogen las cartas Uno comió la tarjeta Para abrir el cuarto Bueno, bye Unos momentos después Órale Miren nuestra habitación Amigos Está muy grandota Y hay música Dime ¿Qué? Es Natalia Karime ¿Tu pulsera? A ver Órale Aquí nos dejaron unas pulseras Y eso es con lo que vamos a movernos Y esto es lo mejor de todo Vamos a hacer Un recorrido por la habitación Aquí primero tenemos El closet Con la bata Pero creo que para hacer este buen Un tour Hay que ponernos la bata No me queda grande Así es la bata Bye Estamos aquí en la habitación Y les vamos a enseñar Nuestra habitación Tenemos Yo les daré un paseo Por la Ella nos dará un paseo Por acá afuera Unas sillitas Donde claramente Te puedes acostar Ahí hasta las 3 de la minuto Está aquí Miren Aquí están las sillitas Por acá podemos ver Que podemos encontrar El mar Con muchos otros barcos Venga entonces Los invito Por ahí Ven que leímos una madre Mi madre Un celular No bueno Eso no es un celular Ay mi taza Disculpe Unas dos tazas Bueno viene con Un micrófono Para cuando escuchas A Freddy Mercury Incluye unos Tres champus Y un Cablecito Otro celular Para que cuando se te acabe El papel Diga Disculpe Se me acabó el papel Me trae más Por favor Incluye Dos jabones Un recuerdito más Para mi papá Y unas toallas Y lo más importante Agua Bien Este es mi closet Un poco pequeño Ni lo vamos a llenar Cuando Para que hagas Un 24 horas En el closet Ah Tienes razón Incluye Un sofá Cama Ah claro Que podemos hacer cama Un sofá Cama Vean Les voy a mostrar Como se hace Estamos en la habitación Si mucho Si esta grande Esta muy grande Bueno Lo importante es que vean Que hay una cama Claro Una calefacción Con un palito Con un palito Televisión Porque la otra vez Revistas 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 Y Un espejo Un espejo Esto es en general Nuestra habitación Y el baño El baño no tiene No tiene este Tina Pero esta bastante grande Amigos nos acabamos de dar cuenta Que nos estamos moviendo No Alá 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 Aquí estoy yo. Amigos, quiero enseñarles lo clarito que yo la volteé abajo. Pero bueno, eso es lo que les quería enseñar Patricio y pues... Ya nos vamos a ver qué hacemos hoy. No creo que hagamos muchas cosas, pero... A lo mejor irnos a dormirnos porque estamos muy cansados. Sí, es que han sido días como muy movidos. Pero bueno, ya nos vamos. Y si hacemos algo interesante... Les grabamos con el celular de Patricio porque ya se está acabando la... No, ahorita vamos a poner a querer a la cámara. ¡Cámara! ¡Bye! Estamos aquí. Vamos ahora a... ¡La alberca! Y esto te va a... ¡Gustar! ¡Fascinar! ¡Vamos a la alberca! Por eso traemos esta cámara. Y por eso traemos traje de paño. Para meternos a la alberca que nos va a... ¡Encontar! ¡Esto te va a... ¡Ela! ¡Esto te va a... ¡Vacinar! ¡Esto me está! ¡Fascinando! ¡Fascinando! Amigos, sí hace un poquito de frío. Es que hace mucho aire. Mira, suerte un ratito. ¡Fascinando! ¡Ay, está bien frío el aire! Yo creo que esto ya no me va a... ¡Fascinando! ¿Quieres ir? ¡Vamos a ir al jacufi! Amigos, hace mucho frío. ¡Hace mucho frío! ¡Hace mucho frío! ¡Hace mucho aire! ¡Ay, este está muy caliente! ¡Ay, qué rica está! ¿De qué te raspaste? ¡Ah, este está muy calientito! Las burbujas están como muy fuertes, ¿no? Como que se sienten como un piquetito. Amigos, mis amigos, ya nos bañamos. Ya nos bañamos. Y ahorita vamos a ir a ver una obra de teatro de vaselina. Amigos, es que ustedes lo saben. Las albercas tienen muchísimo, muchísimo cloro. Pero bueno, no me voy a llevar la cámara porque pues ni modo que grabe la obra. Entonces, no la puedo grabar, no manches. Entonces dura muchísimo para que la grabe. Pero me llevaré mi celular. Las canciones. Les muestro un poco de la obra. En tres, dos, uno. Amigos, pues les voy a contar algo. No nos cancelaron la obra. O sea, porque había fallas técnicas. Y pues, mi hermano se quedó allá abajo a ver el Super Bowl. ¿Se llama así, mamá? ¿Verdad? ¿Super Bowl? Ajá. Se quedó allá abajo a ver eso. Y pues, nosotras nos subimos, mi mamá y yo. Pero bueno, nada más les quería decir eso. Ya no pudimos ver la obra. Nos dijeron que mañana a las nueve. Pero bueno, si sí se puede mañana. Ya les grabaré un poco. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!